Nuestro tercer postulado otra vez es inherente al ser humano, alma, inteligencia y voluntad. El alma es ese soplo divino que Dios nos ha dado, que nos diferencia de otras especies, que nos hace reír, llorar y amar. Y el alma humana actúa poniendo a trabajar las dos facultades que le son propias. Inteligencia, voluntad. Todos nacemos inteligentes y la inteligencia no debe ser medida como un simple cúmulo de conocimientos. La inteligencia debe ser medida sobre todo por nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovar y aprovechar las oportunidades y la voluntad de cada uno. Es la búsqueda del bien individual y común, esa energía que nos impulsa y nos da la capacidad de luchar, luchar y luchar hasta lograr nuestros objetivos. Por eso he dicho que un hombre con preparación y con ideas no podrá ser presa de cualquiera.